El Ayuntamiento de Marbella ha habilitado un centro de información al pueblo ucraniano en la sede cívica de las Albarizas para canalizar la solidaridad y facilitar las gestiones a la comunidad residente y a las personas que están llegando procedentes de esta nación. Que están sufriendo una crisis humanitaria producida por la invasión de su país. La alcaldesa que ha visitado hoy este espacio ubicado en la calle José Manuel Valles ha señalado que la localidad ya ha recibido más de un centenar de ciudadanos de esta nacionalidad que cuentan con familiares o amigos en el municipio que los han acogido. Hemos puesto en marcha este centro con el que habrá un espacio cedido a la asociación ucraniana Maidan con el fin de que sea un punto de información y de gestión para las personas que están llegando a nuestra ciudad. Será un lugar de organización y coordinación entre diferentes delegaciones municipales en las que también se orientará sobre los servicios que está poniendo en marcha otras administraciones como la Junta de Andalucía o el gobierno central. En estos momentos existe una avalancha de comunicaciones y entendemos que hay que organizarlas y canalizarlas de la mejor manera posible a través de estas dependencias. ha recordado también que en Marbella hay una comunidad muy importante de residentes de esta nación con 2.800 censados y una cifra que creen que irá en aumento en las próximas semanas. En este lugar quiero darle las gracias a Olena como presidenta de la asociación de ucranianos aquí en Marbella. Ella me estaba comentando que llevan trabajando con nosotros y llevan trabajando en favor de Ucrania, de los diferentes problemas que han tenido con los ucranianos residentes y empadronados en nuestra ciudad pues desde hace ocho años, pero que duda cabe que la circunstancia, la situación que se vive ahora está haciendo que su trabajo y que, en fin, su presencia, el esfuerzo que está haciendo pues se haya multiplicado por mil y de verdad que le agradecemos mucho esa coordinación, sobre todo para que de verdad esa solidaridad tan importante que desde luego Marbella siempre ha demostrado, se canalice de la mejor manera posible. Que duda cabe que con ella, en fin, teniendo esa interlocución es mucho más fácil que de verdad desde aquí lo que sale de aquí llegue a los que de verdad lo necesitan. En este caso les vamos a presentar lo que desde el ayuntamiento ponemos como un centro integral donde estará no solamente asuntos sociales sino también el área de turismo, el área de extranjería y vamos a contar con un espacio cedido a la propia asociación para que en este centro que se acaba de acabar ahora mismo, o sea, estamos finalizando lo que es la renovación integral de este centro aquí en la zona de, en el boulevard Pablo Raez, lo que queremos es que sea punto de encuentro de toda la información, de todas las gestiones que se tengan que hacer para aquellas personas que acudan, que vengan a nuestra localidad o que quieran tener mayor información en que será un centro de organización y de coordinación de todas las delegaciones municipales también contando con la información que tengan que dar el resto de administraciones estoy hablando de Junta de Andalucía, en caso de escolarización de niños que tengan que venir también de la posibilidad de acogimiento, todo el tema de permisos y tramitación por parte de la policía se le informará, después tendrán que hacer las gestiones en los organismos correspondientes pero aquí se les va a informar de todo, creo que en verdad que hay una gran, una avalancha de información creo que se tiene que organizar y de coordinar de la mejor manera posible que deudacabe un espacio amplio donde va a haber trabajadores sociales, donde va a haber personas de su propia lengua de su propio país, de la asociación, pues van a estar mucho más atendidos yo le comentaba a ella que fíjense, en los últimos, bueno pues desde que tuvimos noticias de la guerra de este conflicto armado, son ya pues algo más de 100 las personas, familias que están viniendo a Marbella o sea algo más de 100 que probablemente y a través del empadronamiento porque todas ellas se han empadronado, seguro que tendrán familias, tendrán amigos porque aquí contamos con una población muy importante, solo en Marbella son 2.800 ucranianos censados y creemos que efectivamente pues irán incrementándose a lo largo de las próximas semanas saben que ahora compañeros nuestros, en este caso de la propia asociación de bomberos de Marbella también con personal sanitario del 061, en fin voluntarios que quieren ir a la zona para poder llevar alimentos, medicamentos, ropa de abrigo y traerse a familias que ya están determinadas pero no, nos preguntaba a ella que la selección se hace pues siguiendo unos criterios y yo creo que de manera se hacen desde Málaga, serán ellos los que los traigan pero yo estoy absolutamente convencida que desgraciadamente a medida que sigan pasando los días o sea que son ya millones los ucranianos que han tenido que dejar su casa y su país y por lo tanto con la posibilidad que se les brinda de ir al resto de Europa si aquí ven que tienen familia o que tienen alternativas también tendremos la posibilidad de tener esas familias con nosotros yo solamente puedo decir que como siempre Marbella va a estar con esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado que vamos a estar a su lado, Olena lo sabe y creo que trabajando también de manera planificada vamos a dar un mejor servicio, los recursos se tienen pero también hay que aplicarlos de la mejor manera posible y de ahí que hayamos puesto en marcha este centro que será un centro integral y que yo espero que dé respuesta a las preguntas, a las necesidades y también a las peticiones de solidaridad que nos llegan por parte de muchos vecinos así que muchísimas gracias Yo lo único que quiero agradecer a todos, a la alcaldesa, a Marbella, a San Pedro a toda la gente que me llama, que nos apoyan porque nosotros nos levantamos por la mañana y como necesitamos ánimo, necesitamos fuerza para luchar y esa fuerza me da muchísimas llamadas que recibo con lo que podemos ayudar así que yo os doy muchísimas gracias a todo el mundo que me ve, que me conoce que ya me han llamado, que me han ayudado ya a este momento muchísimas gracias a Marbella que tenemos el sitio, es gran ayuda en Palacio de Congreso donde podemos hacer, empaquetar cosas y mandar a Ucrania ya estamos recibiendo, que es muy importante para nosotros, vídeos de Ucrania que llegan nuestras cosas y eso también le da mucho ánimo para seguir adelante y para seguir trabajando muchas gracias, de verdad y estamos notando cada mañana su apoyo de los españoles nos sentimos ahora como un país entero como somos todos ucranianos porque veo muchas banderas de los españoles que lo ponen en sus estados, en sus redes sociales y eso la verdad que emociona y le da mucho ánimo para seguir trabajando en esta situación muy dura de nosotros muchas gracias Polina, ¿cómo estáis organizando la comunidad ucraniana para acoger a estas personas que están llegando ya y qué necesidades tenéis en ese sentido? Nosotros a este momento la familia que tenemos aquí recibida es la familia que tienen sus familiares aquí no podíamos, no tenemos ese enlace, digamos de traer hasta este momento ahora ya tenemos el orden de estado ayudas de cada población y ya podemos organizar algunos autobuses unos transportes de allí de momento toda la gente que está aquí es que han venido a sus familiares también tengo yo, mis familiares aquí unos por llegar, otros ya que hemos recibido aquí de la zona muy peligrosa y muy dura allí en Ucrania Ángeles Muñoz ha destacado hoy el compromiso y la solidaridad de los bomberos de Marbella y ha subrayado la apuesta del equipo de gobierno por seguir incrementando la plantilla y poniendo a su disposición los mejores recursos La regidora que ha asistido a la entrega de distinciones con motivo de la efeméride del patrón del cuerpo ha reconocido el trabajo y el esfuerzo que ha realizado durante la pandemia en siniestros como el incendio de Sierra Bermeja del pasado año o la iniciativa puesta en marcha por un grupo de efectivos para ayudar al pueblo ucraniano Han pasado más de 40 años desde que dio sus primeros pasos el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento de Marbella una larguísima trayectoria en la que este gran equipo humano ha ido creciendo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y ha ido afrontando retos casi a diario Muy buenos días, soy Ana Carla para M95 y nos encontramos aquí en la finca Amalur donde se celebra la festividad de Santo Patrón de los Bomberos donde se van a condecorar y aportar las distinciones a todos los bomberos Este acto de entrega de reconocimientos y medallas con motivo del patrón del puerto de Bomberos San Juan de Dios que fue el día 8 pero que celebramos hoy A mí es un placer estar una vez más aquí por todos vosotros y porque aquí la hizo de leer en este importante día en el que os felicito a todos Muy buenos días a la cabeza el jefe de seguridad ciudadana Eduardo Rodríguez y el jefe de protección civil de la Rodríguez Muy buenos días a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy tanto civiles como militares y también a todos los bomberos que celebran hoy este día y que han querido acompañarnos Como no puede ser de otra manera en este importante acto lo primero que vamos a hacer es ponernos en pie y escuchar nuestros signos el himno nacional y el himno de la Rodríguez El jefe de bomberos Medardo Tudela quien ha agradecido el apoyo del equipo de gobierno y de la alcaldesa ha remarcado que el pasado año hubo intervenciones tremendamente complicadas como el incendio de Sierra Bermeja con el triste fallecimiento del compañero Carlos Martínez de Linfoca y momentos francamente buenos como la incorporación de 15 nuevos Hoy hemos querido homenajear a algunos compañeros y poner en valor el apoyo de diferentes servicios que colaboran con nosotros sobre las distinciones otorgadas que han recaído en el comisario Enrique Lamelas y la policía nacional y policía local guardia civil protección civil el servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía Infoca emergencia 112 la empresa pública de emergencia sanitaria 062 y el consorcio de bomberos de Málaga y los centros de salud del municipio por fin hemos conseguido celebrar el patrón llevamos dos años que ha sido imposible y la madura celebrar la verdad es que a mí me genera un cierto no sé un poco de conciencia porque celebrar con lo que hemos pasado durante la pandemia con la situación que estamos viviendo en Brota pero la verdad es que no sé la palabra más apropiada pero es un poco la que se me ha ocurrido lo que queremos hacer es homenajear recordar a algunos compañeros a algunos confines que ha habido con los proyectos y también poner en valor un poco la colaboración de diferentes servicios que colaboran con nosotros en las elecciones y en los procesos ese es el objetivo para dar la colaboración mucho antes personal y personal voy a ser breve en mi exposición aunque realmente es difícil resumir un año entero en otras palabras es difícil y creo que puede pasar que me deje cosas tanto entero y se enfaden conmigo y tenga mala sensación por lo cual intenta ser bastante breve lo importante a mi modo de ver que en el año 2021 hemos resuelto las mil setecientes mil ochenta las últimos intervenciones las hemos resuelto de manera ética solo decirlo en otras ocasiones algunas de ellas han sido fáciles absolutamente intereses sencillas algunas han sido complicadas y algunas han sido pues en realidad complicadas por ejemplo una colaboración que hicimos simplemente con el ingenio de la señora Germeja con el ministro de la institución que nos ha gustado ya sea con la presentación de nuestro momento como tal bueno pues ha habido también momentos de tan cambiamento y realmente no hay que resistir mucho más termino felicitando a las personas que van a recibir algún tipo de reconocimiento también también tenemos aquí que va a haber sorpresas la organización que no se forma parte del cúmico de los que hay músicos y va a haber sorpresas como no saben que con la responsabilidad no forma parte de nuestro de nuestro con lo cual yo sí que termino agradeciendo a nuestro delegado a tener una consolación y especialmente a nuestra bandesa el apoyo que nos viendan habitualmente con las como he dicho también con las ideas que proparemos que son ideas de bombero pero en fin me estáis invitando que sea así es lo que somos y también lo que digo es que cuando la ciudad no necesite pues ahí estaremos bomberos para hacer para hacer lo que podamos en la que haya sido la posibilidad muchísimas gracias Muchísimas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy supuesto a la de 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 la yo creo que también es el momento y es importante reconocerlo que incluso vosotros reconozcáis y agradezcáis aquellas personas aquellas instituciones que también han destacado por esa trayectoria profesional también por esa trayectoria personal y yo creo que la colaboración y tenemos oportunidad de ver luego de nuestro comisario de Policía Nacional, de Enrique Camela, también de jóvenes, promesas de jóvenes, valores que tenemos en nuestra localidad, como es Salina, como es Jesús, como es Conexasara, y por supuesto también con aquellos que dentro del ámbito de la colaboración trabajan con nuestros empleos. Y yo decía, es un día también para iniciar y sobre todo volver a resaltar esa labor profesional, esa labor comprometida, esa labor solitaria que siempre tiene el cuerpo de golpeo de Parbella y de San Pedro. Lo decía muy bien verano, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en el sentido tan terrible de los países de la Bermeja y lo volvemos a ver nuevamente junto al pueblo ucraniano en esa terrible guerra que tanto dolor está dejando a su paso y que también va a tener la colaboración en nuestros momentos. En la pandemia existe ese exceso purísimo momento, realizando esos espacios públicos y siendo además pioneros en esa implantación de protocolos a toda la residencia de mayores para la lucha contra el COVID. Pero también existe una reflexión de templanza, de compromiso y sobre todo de colaboración cuando atenticen la llamada para colaborar en esa extinción del incendio de Sierra Bermeja, unos días durísimos, durísimos, que se dieron además esas buenas condiciones sumadas de la pérdida de los compañeros en esa extinción. Ahí fue una nueva oportunidad de mostrar lo que de verdad somos. Y ahora, como os decía, volvéis a hacerlo. Volvéis a dar un paso adelante ante esta crisis humanitaria y lo van a hacer miembros de la Asociación de Bomberos. En realidad, venidos por lo agradecemos y a todos los compañeros que van a estar ahí, porque siempre habéis estado dispuesto a los saboneros del lado de los que más se necesitan y de impulsar iniciativas incluso más allá de de la franquilla. Estáis absolutamente volvados por lo que entendéis que son aquellos que tenéis que salvaguardar. Y yo desde aquí, dejo que decir, que me siento enormemente honrada de ser alcaldesa de una ciudad tan solidaria y con unos profesionales que están al lado de los que en un momento van a necesitar. Demostráis que ese servicio público es no solamente una profesión sino una vocación. Y eso no sé, pero no hacéis todos que cada uno de vosotros. Yo quiero recordar lo que ha sido el cuerpo de Bomberos, que claro, más de 40 años desde que dio esos primeros pasos en servicio de prevención, extensión de incendios y salvamiento de Marbella. Una larguísima trayectoria en la que este gran equipo humano ha ido creciendo, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y sobre todo ha ido afrontando retos casi casi a diario. En estas cuatro décadas, en las que muchas ocasiones ponéis la vida de los demás por delante y no sudera vuestra, os habéis convertido en una parte absolutamente imprescindible de la ciudad. Sois un grupo de profesionales, al otro lado, desde el 0,80, dispuestos a salir corriendo en esas situaciones de emergencia. Van recordados 1.800 intervenciones, una media de 5 intervenciones al día, llamadas de ayuda para atender incendio, rescate, salvamento, destacando sobre todo ese casi tendernal de apoyo, de ayuda incluso fuera de nuestros cocilios. Yo creo que hablar de compromiso queda fuera de una duda para este equipo de Bomberos que tenemos el honor de tener Marbella y de San Pedro. Y yo desde aquí quiero deciros que al igual que no se guardo, nosotros la damos, nuestro absoluto respaldo, como lo hace el pleno de la corporación y desde el equipo de gobierno, también como alcaldesa, ha dado lo que desempeñar. Yo quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar nuevamente esa apuesta y decir que se mantiene como se ha ido haciendo a lo largo de estos últimos meses. Entonces, fijaros, la plantilla ya cuenta casi 70 efectivos gracias a la incorporación de esos 15 de los comienzos durante el año pasado y tenemos por delante el reto de conseguir que podamos completar nuestra plantilla hasta los 80, incluso por la completa incorporación de los cuadros pendientes. Vamos a seguir poniendo a disposición todos los mejores recursos, destinando no solamente compra de vehículos, genos, proponentes, tecnologías de la flota, renovando los tipos de protección y otras herramientas absolutamente necesarias y fundamentales para cuidar esa integridad y mejorar el sentido público que se presta a los ciudadanos, sino que también quiero resaltar esa clara intención de la renovación y la remodelación, la modernización de nuestro parque de Bomberos para poderlo un día de cuestiones tan básicas como la accesibilidad a la innovación o con una sala de control similar a la que ya enfrentamos entre la policía local. También una apuesta por la formación, formación que vamos a llevar a cabo en ese campo de práctica para actualizar ese protocolo de asistencia de cualquier siguiente. Yo termino felicitando por vuestro trabajo, de verdad, por vuestro trabajo, por vuestra entrega y por vuestro esfuerzo, por vuestras iniciativas subidarias y, sobre todo, agradeciendo a vosotros y agradeciendo a vuestra familia esa vocación de servicio público que tiene el pueblo de Bomberos, de Marbella y de San Pedro, que es todo un orgullo para la vacina. Igualmente, se ha entregado reconocimiento a la campeona de España de karate, Sabrina Medero, al campeón de España de motociclismo, Jesús Ríos, y a la campeona del sur adaptado, Sarah Almagro, quien ha protagonizado un emotivo momento cuando ha entregado a los bomberos su medalla de oro para que les dé suerte en vuestro viaje a Ucrania. Por último, han recibido el homenaje por su trayectoria profesional los sargentos del cuerpo local en activo Eugenio Martínez, Manuel Sánchez, Fernando Pérez, Antonio Gámez y José Manuel Fernández y, por último, José María Tocino. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy es un día muy especial porque es verdad que es el día del patrón de los bomberos de Marbella, bueno, de Marbella y de todos los bomberos, y aquí, bueno, como cada año y después de haber estado con esta pandemia, queremos reconocer ese trabajo, ese esfuerzo y esa esa labor que los bomberos hacen en la sociedad, porque es cierto que es una garantía, una tranquilidad, y hoy destacaba no solamente el número tan importante, 1.800 salidas que tienen los bomberos de todo tipo, de rescates, de incendios, en fin, de salvamentos, sino que, además, cuando ha habido que echar una mano, incluso en localidades vecinas, como fue el incendio de Sierra Bermeja, ahí han estado, o ahora cuando, bueno, pues un grupo de bomberos también de manera absolutamente voluntaria, se van a Ucrania a llevar, pues esos alimentos de primera necesidad, o, en fin, todo lo que en este caso estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de Ucranianos y que, además, regresan con familias que desde aquí han contactado y que necesitan cuanto antes poder salir del infierno que ahora mismo tienen en esa situación. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra felicitación a ellos y a su familia, porque muchas veces no solamente es el bombero, sino también su familia, y también sumarnos a los reconocimientos que ellos dan a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, a los propios compañeros, a los que destacan por tener un año de manera, pues, más especial, y sobre todo el espíritu tan bueno que se, que se vive, ¿no? Tengo que decir que es una, son 70 bomberos, queremos llegar hasta los 80 y vamos a sacar las plazas ahora, que sería la plantilla que tiene que tener una ciudad como la nuestra, pero la verdad es que todo un orgullo, y para mí, pues, como alcaldesa, yo les digo que el nombre de la ciudad, ese cariño, se lo trasladamos en un día tan especial para ellos como es hoy. Y nos encontramos con Sara Almagro, que con tan solo 22 años en una trayectura admirable, que es hoy en día subcampeona de surf en España. Coméntanos, ¿qué sensaciones has tenido hoy? ¿Te esperabas esta condecoración? No, la verdad que no, he venido engañada, porque en un momento dado me dijo José que yo iba a dar un premio a un compañero suyo, luego al final me ha dicho que iba a cerrar el evento, y al final he decidido a la jornada. Y bueno, pues eso, que no me lo esperaba, estoy sorprendida y emocionada también. Y sinceramente, eres un ejemplo a seguir, Sara. Coméntame en un breve sí, en un breve momentito, qué trayectoria has tenido, qué has hecho, qué trayectoria has tenido, qué has hecho para llegar a ser subcampeona. Bueno, pues, la verdad es que yo llevo toda la vida haciendo surf, empecé con 5 años, y cuando a mí me dan punto las manos y los pies, yo no pienso en el surf, pienso en otro deporte. Y luego fue el que vino mi entrenador, el que fue mi entrenador en aquel entonces, y me dijo que él me iba a ayudar a volver al surf. Y bueno, pues las cosas se han oído un poco de las manos, campeona de España y subcampeona del mundo. No, y lo que falta, y lo que seguirá, ¿no? Hombre, yo espero seguir, por lo menos, a mí me gustaría llegar a unos Juegos Paralímpicos. En mi sueño, 2024 va a estar chungo la cosa porque todavía no ha entrado como deporte paralímpico, pero yo espero que para 2028 entre. Y ahí estaremos nosotros para apoyarte. Y ahora sí, un consejito para todos esos jóvenes que le das tú de corazón, para seguir teniendo ese espíritu que tú tienes, de luchar por tus sueños, de ser quien tú quieras ser independientemente de las circunstancias que tengas en la vida. Yo le diría un mensaje que ahora mismo todo el mundo está con el tema del body shaping y que hay que tener un cuerpo perfecto. Y yo al final me he dado cuenta que el cuerpo es un atributo y lo que importa es el corazón y la cabeza. Y con eso no existen los límites. Muchas gracias, Sara. Y nos encontramos aquí nada más y nada menos, que con Jesús Ríos, con 14 añitos solamente, es campeón de España en moto de circuito. Además, se está preparando para el campeonato junior. Así que nos va a contar un poquito de su trayectoria y desde qué edad estás montando tu motocircuito. Bueno, yo voy montando moto desde los 6 años. Actualmente ya tengo 14. Y como tú has dicho, este año voy a correr el mundial junior. ¿Y cómo se prepara? Un chico como tú con las responsabilidades del colegio, también tienes tu vida social. ¿Cómo lo compaginas? Bueno, desde lunes hasta viernes instituto a full. Después entreno físico casi todos los días. Y mucha responsabilidad sobre todo con el tema de los exámenes. También gracias a los profesores que me dejan más margen que los demás de estudiar cuando tengo carreras y demás, pues gracias a eso también puedo ir compaginando los estudios y las motos. Y la verdad que bastante bien. Y coméntame, ¿qué sensación tuviste hoy? ¿Hoy sabías que te iban a condecorar o viniste también engañado como Sara? No, no. Yo vine sabiendo algo, ¿no? Porque yo ya me lo olía. Venía aquí y demás. Digo yo, a lo mejor pasa algo, ¿no? Porque claro, vengo y demás. Y la verdad que bastante agradecido con los bomberos, con la alcaldesa y con todos los que han venido. Así que esperamos entrevistarte cuando ya seas el campeón junior. Así que mucho ánimo. Y un mensajito ahora a todos los jóvenes para que tengan el mismo espíritu y a pesar de las circunstancias luchen por sus sueños. Nunca rendirse, siempre hay obstáculos, pero se pueden superar y confiar en uno mismo. Muchas gracias. La Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Marbella, APRIN, fundada en el año 1998, cuyos valores son la igualdad, la solidaridad y la cultura, apoyando al tejido empresarial y profesional femenino de Marbella y de la Costa del Sol y con su presidenta, doña Cristina Zekeli, todo un referente en la Costa del Sol con el sector inmobiliario con ocasión de conmemorar el Día de la Mujer. Se celebró el día 10 de marzo, a las 14 horas, un almuerzo en el restaurante Santiago. Todo un referente en la restauración, también en este caso, con don Santiago Domínguez Miguel, quien continuó apoyando a la nueva dirección del restaurante y continuando con la gran trayectoria del mismo, siendo la esencia del sabor a Marbella. El almuerzo que contó con la conferenciante excepcional, siendo un orgullo y un honor para Marbella, doña Rosa Villacastín, periodista y escritora, referente en el liderazgo femenino, quien comenzó a trabajar como encargada del Archivo Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, para incorporarse después al diario Pueblo, en el que hasta su desaparición se encargó de columnas políticas y parlamentarias. Continuó en el diario ya y ha seguido en época Panorama Interview, el semanal y Mujer de hoy, y también en la radio ha trabajado con la Radio Nacional de España, Antena 3, Cadena SER y Punto Radio, y en Televisión, en Televisión Española, en Antena 3, Tele 5, y más recientemente ha colaborado en 10 minutos. Es miembro de la Academia de las Ciencias y de las Artes de Televisión, es autora de libros como temas femeninos principalmente. ...y dos eran señoras, y creo que afortunadamente el ratio ha cambiado absolutamente a favor de las mujeres. Realmente yo he sido siempre un gran admirador de todas las mujeres. Afortunadamente he tenido varios patrimonios y con todas he terminado magníficamente. ...y con todas las mujeres, con todas fenómenas, ¿sabes? Y entonces, haciendo una especialidad en Madrid en los años 90, que, evidentemente, Rosa estaba empezando en el periódico Pueblo, con Emilio Romero, que era íntimo de un maestro de Víctor Sala. Y realmente, con frecuencia, cenaba y lo veía en la consulta de Víctor Sala. Y entonces me comentaba, pues tenemos una colaboradora nueva, Rosa y tal, que luego a través de otra amiga íntima, que esta mañana he hablado con ella, lo digo en el nombre, pero te lo comentaré, pues realmente nos conocimos hace muchísimos años. He estado intentando acordarme del restaurante que tenábamos al aire libre, le he preguntado a ella y tampoco se acuerda, pero es que realmente la memoria ya a cierta edad nos hace bien. Entonces, lo único que quiero decir es que termino en dos minutos. Ella va a contar exactamente toda su vida y os va a dar detalles. Pero hay un libro que es el último, el último libro que a mí me encanta, el nombre sobre todo, que era Los años que amábamos locamente. Así que hay que dejarse con detalles, porque ella realmente tiene unas características fenomenales, como os enteraréis y nos va a deleitar con lo que luego no sé. Así que directamente, le paso la palabra. Antes de pasarlo, quiero presentar Horacio, Horacio, ¿estaba ahí? Bueno, Horacio es el nuevo, la nueva dirección, los nuevos, los nuevos propietarios han venido de Argentina para llevar a Santiago, Horacio, que eres muy... Quiero presentarte Horacio Arán, estamos ahora bajo su dirección, pero Santiago, por suerte, le está dando todo el apoyo y quiere seguir la línea de Santiago. Entonces, muy importante y quiero darle un aplauso al chico joven, me encanta. Y lo tengo mucho gusto. Y claro, de Rosa, tengo todo un currículo que me gustaría decirlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los que estéis aquí. No sabéis lo que es, no sé cuántas son, pero muchas. Estamos en la Semana de la Mujer, que sepáis que es el siglo de las mujeres. O sea, que los hombres vayan aprendiendo, porque ya van. Les vamos a hacer a un lado, pero bastante habéis mandado ya, o sea, que ahora nos toca a nosotras. Bueno, gracias a Cristina, porque ha sido... Tienes que venir y hablar de ti. Yo nada me da más vergüenza en la vida que hablar de mí, porque... A ver qué dice uno de una vez. Tú, bueno. No es de los demás para decir las cosas malas, ¿no? Y quiero también un abrazo muy fuerte. Santiago, he estado con él. Aquí me celebré mi boda. En este que estamos aquí. Tardé mucho en casarme, lo que voy a decir yo. Porque hay cosas que es mejor cuanto más tarde mucho que for. Si no, ese libro no hubiera salido. Y deciros que, bueno, yo nací en Ávila. Yo nací en Ávila, de una familia normal. A mi madre la tuvo mi abuela con 52 años, quiero deciros. Y se murieron las 2 con 90. O sea, que vengo de una familia que vamos a dar mucha vida. Nos trasladamos a vivir a Madrid. Yo empecé a trabajar muy pronto. A los 17 años yo le dije a mi padre que yo tenía beca, pero que yo quería pagarme los estudios y hacer lo que me diera la gana. Porque a mí eso hay que tener que mandar al ministerio las notas y todo eso. Y que yo quería ganar. Y me metió con un amigo que era abogado a meter papeles en los sobres. Bueno, yo estuve un par de meses y me llamaron para que entrase en el Archivo Histórico Nacional. Entré en el Archivo Histórico Nacional. Yo todo esto seguía estudiando. Y ya hice la oposición archivera. Estuve 20 años trabajando en la Universidad Complutense. Estuve encargada de un archivo, el Archivo Rubén Darío. Y luego ya, base al periodismo, que se halla en otro capítulo, podrás contar. A mí me han marcado 3 mujeres. 3 mujeres. Mi madre, que siempre permitió que hiciera lo que quisiera. Que siempre me aconsejó que no tuviera hijos. Y eso, en una mujer conservadora como era ella, más conservadora que la bandera, pues era un mérito. Porque decía, es que con los hijos no puedes hacer nada. Si tienes hijos, tienes que estar pendiente de ellos hasta que se mueran ellos o te mueras tú. Así que, si quieres hacer cosas, no tengas hijos. Somos dos hermanas, ninguna hemos tenido ahí. Tampoco lo hemos hecho de ahí. Tuve una abuela, que para mí ha sido un ejemplo, una mujer rompedora. Era analfabeta. Tenían 11 hermanos. Su padre vivía en Ávila. Y le ofrecieron un trabajo de jardinero en el Palacio Obrero. Parece de cuento, pero es verdad. Se vino a Madrid. Era la mayor de todos los hermanos. Muy guapa, pero no una belleza de esa exudad. Pero muy guapa. Y un día, pues mientras llevaba la comida a su padre, aparecieron dos señores. Uno un poco morenito, pero guapo. Y otro un poco raro. Le pidieron una rosa. Y ya se la dio. Y quedaron prendados. O sea, el morenito más prendado. Volvieron y volvieron. Y uno era Rubén Darío. Y el otro era Valle. Rubén Darío se enamoró. Y en aquella época que estamos hablando de 1897, mi abuela, porque a él le habían casado en una borrachera en su país, en Nicaragua, se va a vivir con esa cosa, que no podéis imaginar lo que fue para la familia. Que diera ese paso. Rompió con todo el mundo, pero ella dio ese paso. Tuvieron cuatro hijos. No pudieron casarse. Porque en aquella época, por lo civil, no había. No pudieron casarse. Pensó que él fue al papa a visitarlo para poder casarse. Pero vivieron muchos años en París. Amado Nervo y Antonio Machado le pusieron a mi abuela por lo guapa que era la princesa Paca. Y hay una película. Y hay una película en televisión española que podéis verla si queréis. Si entráis princesa Paca a televisión española podéis verla. Y bueno, fue una mujer que rompió en aquella época, pues todo. Porque pocas mujeres, y más que saber leer ni escribir. O sea, ella se salió de la norma, pero se jodeaba con todos los grandes escritores de habla hispano. Con todos. Con Azorín, con los Machado. Porque cuando Antonio Machado se casa con Leonor, su mujer, que tenía 15 años, le dan una beca, se van a vivir a París. Y mi abuela es la que le enseña a Leonor todo acá enferma. Ella es la que le paga el hospital, la que les paga que vuelvan a España. Y muere esa niña, ¿no? Pero tengo el mantón de marina que Antonio Machado le regaló. ¿Oye esto, eh? Sí, perfecto. Que Antonio Machado le regaló a mi abuela precisamente como se había portado. No siempre estuvo a su lado. Bueno, Rubén se casó, se murió muy joven, se murió con 47 años en su país. Habían tenido cuatro hijos, pero en aquella época morían de una gripe o morían... Y se quedó, solo le quedó un hijo. Se viene a Madrid, está en Madrid porque él se va a dar conferencias a Nueva York. Y cae enfermo y muere. Pero claro, en aquella época ni había móviles, ni había teléfono para llamar y decir, oye, que se ha muerto. Ella está un día en Madrid y escucha que ha muerto el príncipe de las letras. Y se entera porque vienen a decirle que quien ha sido es Rubén Darío, quien se ha muerto. Había puesto un hotel en Madrid, era una mujer muy emprendedora. Y a ese hotel precisamente llega un empresario de Ávila, que era un premio, que era mi abuelo. La conquista y se casan. Él era viudo y mi abuela viuda. Él aporta dos hijas y mi abuelo loco. Y bueno, él era el dueño del Teatro La Latina, empresario muy importante. Y tienen a mi madre, os digo, con 52 años, que todo el mundo decía, estás loca, quedaste embarazada otra vez, 52. Y tú otro, tú otro hijo. O sea que no, ahora te dicen que tienes que tomar, pues ella no tomó nada. Y así, y le fue que no me daba. Bueno, esa era mi abuela. Esa es la mujer que a mí más me ha marcado. ¿Por qué? Porque a lo que esa mujer se tuvo que enfrentar en una sociedad conservadora, aprendió con los mejores, como podéis imaginaros. Porque es que la ponían, hay cuadernos, la ponían deberes. O sea, la ponía deberes Antonio Machado, la ponía deberes Rubén Darío. Y todo, le enseñaron a leer y a escribir. Y Rubén Darío era el príncipe de las letras, el escritor del modernismo. Y era un personaje único, único y todavía se le sigue leyendo. Bueno, mi abuelo, en vez de tener celos de ese señor, invirtió parte de su fortuna en recoger toda la obra que había quedado dispersa con América, de Rubén Darío, para llevarla a España y publicar sus libros. Libros que habían quedado todavía sin publicar. Y bueno, así pasa, mi abuelo se muere, mi abuela se viene a vivir con nosotros, con mis padres y conmigo. Y un día, de 1956, aparecen unos profesores de la Universidad Complutense en nuestra casa de Ávila, con muchos alumnos. Y entonces le dicen a mi abuela que quieren verla. Mi abuela no quería recibir a nadie, yo ya estaba harta de que fueran ahí, de ya tener que contar la historia. Y no querían porque cada uno de los que iban lo que intentaba era robarle algo, ¿no? Esa era verdad. Yo salgo de la escuela, yo me pongo a verlo, estaba ahí en la puerta, con la puerta medio cerrada, y diciendo que no quería ver a nadie, que no. Y le decían, pero si usted tiene un baúl. Mi abuela decía, yo no tengo ningún baúl. Y yo decía, si tenemos el baúl en la guardia, y mi abuela está diciendo que no lo tiene. Hasta que una de las mujeres que iba, pronunció unas palabras mágicas, que fue, Francisca, venimos a acompañarte. Rubén Darío escribió el poema más maravilloso, que es Francisca Sánchez, acompañarte. Y esas palabras, que hicieron que mi abuela abriera las puertas, que entraran en casa todos, y la recitaran versos y versos y versos. Y claro, ya seguía insistiendo en que ese baúl no lo tenía. Y decía, pero, ¿quién será Rubén Darío? Que yo no tenía ni idea. Yo tenía nueve años. ¿Quién será Rubén Darío? Que ese no es mi abuelo. Y mi abuela siempre decía. Con ellos hablaron el gran amor de mi vida. Y yo decía, ¿qué será esto? Pues me lo tienen que explicar, claro. Bueno, cuando ya se marcharon todos, pues entre mi madre, mi padre y mi abuela me explicaron quién era Rubén Darío, que no era mi abuela. Mi abuela al final donó en ese baúl lo que había eran seis mil documentos, con cartas de todos los grandes escritores, con documentos, con obras, y lo donó todo al gobierno. Con el tiempo, a mí me nombraron encargada de ese archivo Rubén Darío en la Universidad Conclusiones. Hasta que un día, que lo ha dicho el hoy, yo escribo un artículo sobre Rubén Darío y su relación con Estados Unidos, y ponía mal a los Estados Unidos, pero no lo ponía yo, es que él hablaba muy mal de Estados Unidos. Y entonces nos rechaza la censura. Y no sé cómo ese artículo llega a Emilio Romero, que era el director del Diario Pueblo, que era un pueblo de la tarde de Madrid, bueno, de toda España, y muy popular, en aquella época era muy popular, y me manda a llamar. Yo no sabía ni quién era este señor, pues yo llevaba mi vida a la universidad, yo le había acabado la carrera, no tenía ni quién era, y me manda a llamar. Y me presento yo, al despacho, y me dice la secretaria, sí, sí, la está esperando. Entro y me dice, no señorita, yo estoy esperando a una señora, yo. Señora, quédate mi. Yo iba con una cota por aquí, una minifalda por aquí, pinta de señora, no te doy. Y me dice la secretaria, no sé si, que eres tú, yo, de verdad, se ha dicho que es una señora. Y dice, sí, sí. Bueno, que paso, pues siento y yo todo el rato con la falda. Y hace una falda porque el otro, claro, el otro, lo que estaba más mirando la pierna que lo que me estaba diciendo. Y me ofrece una columna en el periódico. Y yo le digo, usted está chiflado, yo ni he hecho periodismo, yo he hecho letras, trabajo en la universidad, pero a mí este mundo no me interesa nada de nada. Dice, pues piénsatelo, porque la oferta que te estoy haciendo es única. Me marcho con, me encuentro con un amigo y dice, este tío está loco, ¿no? Y me dice, ¿por qué? Y yo, pues no me ha ofrecido una columna. Y yo le dice, ¿y qué le ha dicho? Que no. Sube ahora mismo y dile que sí. Digo, pero que yo no sé cómo se hace eso. Y me dice, pues tú subes y le dices que sí. Subí y le digo a la secretaria, ¿por otro minuto? Y me dice, sí. Descargo. Y yo, mire usted que sí te acepto. Dice, pues va yo hasta el gerente que le diga lo que le va a pagar. Digo, eso sí, lo primero. En aquella época, que era el año 72, me pagaba 9.000 pesetas, un tineral, para ir a hacer crónicas de presentaciones de libros, el fin, todo eso. La primera que fui era de Julián María, si había cuatro bienes. Y llego al periódico y dice, ¿qué? Digo, nada, no puedo hacer nada. Y dice, ¿por qué? Digo, se lo había tenido bien. Y me dice, pues eso tienes que escribir y ya está. He pasado por periódico, por radio, por televisión. He hecho programas, he presentado programas. Creo que no me queda ya nada por hacer. Tendría que haberme jubilado hace tiempo. Porque no lo pienso hacer. No pienso hacerlo porque hay que trabajar hasta que uno tenga ganas y ilusión por el trabajo. Y hay una tercera mujer, con la que no me quiero olvidar. Mi madrina. De aquellas mujeres que fueron a mi abuela, hay una que era Carmen Conde. Carmen Conde, poeta, escritora. Primera mujer académica de la ley. Y ella me dio un consejo que yo os doy a todos. Pese a que el mundo ha cambiado totalmente desde que ella me lo dio. Si llamas a una puerta y no te abren porque eres mujer, da una patada y entra. Carmen había pasado por la cárcel. Fueron los creadores de las universidades populares en época de la República. Una mujer de muchísimo, muchísimo carácter. Y bueno, para mí era como una madre en lo intelectual. Yo sí que creo que esa conjunción de tres mujeres, muy diferente, mi madre, mi abuela, pues son las que verdaderamente me han hecho. Y creo que hay que seguir dando muchas patadas. Yo soy femenina, pero no soy feminista. Me parece una chorrada. Se puede ser femenina, divertida, maquillarte, operarte, hacer lo que te dé la gana, pero defender a las mujeres. Porque si algo han hecho los hombres, y lo han hecho muy bien, es siempre dividir a la mujer. Siempre han dicho es una rival. No es una amiga, es una rival. No. Eso es lo que ellos quieren, que seamos rivales. Tenemos que estar unidas si queremos conseguir llegar donde nos dé la gana. Donde queramos. Sin que nos pongan cortapisas por ser mujeres. Porque a ellos, cuando... Yo que me he hecho toda la transición en el Congreso de los Diputados, que estuve la noche del 23F, siempre las críticas eran hacia las mujeres. La mujer era tonta porque tenían unas piernas bonitas. La otra es que se movía mucho. Y ellos eran feos y nadie decía que eran feos, bueno, pues ya es una discriminación a la que hemos sido de verdad. Yo no me he sentido discriminada nunca, tengo que decir. O sea, yo he sido una privilegiada. Me lo he ganado porque dentro de los 17 años, y voy a cumplir 75, estoy trabajando. Y como os digo, no lo voy a dejar. A los hombres que no sean partícipes de tu vida laboral, de que tú te quieras hacer cosas, eso no nos interesa hacer cosas. Esos son los que te quieren dominar. Y no hay que dejarse dominar por ninguno. Que nadie te coja ese teléfono para ver qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Tengo lo que me da la mismísima gana. Y no hay que dejar que te dominen de ninguna manera, porque hay dominio que es el psicológico, que es casi peor. Nos lo hemos ganado, todavía nos queda mucho, necesitamos que las grandes empresas, también las mujeres estén en los grandes puestos, no solo ellos, los del IBE, esto, por bata, un coñazo, que no puede. Pues no, que haya mujeres, que las hay muy inteligentes, preparadas, que están, y que a las hijas hay que prepararlas para la igualdad. Y a los hijos, porque ahora, esa de los niños, las redes sociales son maravillosas, internet maravilloso, pero hay que controlarlo. Ahora resulta que el sexo es lo que ven de porno en internet y en determinadas cadenas. Bueno, pues no, tienen que tratar a la mujer de igual a igual, pero eso no significa que la mujer no se arregle, como ellos, que yo también quiero que el mío esté arreglado, o sea, claro, tampoco quiero yo tener un señor ahí aburrido y coñazo. O sea que, tenemos que aprender a ser libres, que es lo más importante. Y eso me lo enseñaron esas tres mujeres. Y de verdad que lo he sido, cuesta, ¿eh? Hay veces que te cierran muchas puertas, pero yo creo que son más importantes también las que te abren. Y a veces quien te abren esas puertas son los hombres. A mí me han abierto, yo ese señor no lo conocía de nada, ese director no lo conocía de nada, otros directores que he tenido que me han llamado para trabajar, yo no había trabajado nunca con ellos, pero han confiado en mí. Entonces, nos tenemos que apoyar entre nosotras, tenemos que ser solidarias entre nosotras, y a ellos, si lo son, oye, pues bienvenido sea, y al que no, pues cierras la puerta. Así que, como aquí sois puertas, trabajáis en distintos campos, les queda a las mujeres el puesto que se merece, porque son más machistas que los hombres, porque les sale el coche, así que a la mujer siempre hay que darla el puesto. Tampoco nos vamos a cargar aquí todo en todo, pero, no, claro, pero, pero es absolutamente importante. Y os digo, cuesta, pero se llena. Seguro. Muy bien. Nos ha encantado. Queremos comer algo. Y Abraham García, entrenador del Marbella Fútbol Club, nos presenta el próximo partido del Marbella, que será este domingo. Debemos de fijarnos en la última salida, donde el equipo no supimos entrar bien al partido en cuanto a competir, que es de lo que se trata ahora, además que sí que generamos alguna ocasión al principio, pero luego el partido se nos fue. Entonces, intentando que la gente tome conciencia de que el partido va a ser durísimo, que el rival en su campo es un rival fuerte, con una única derrota, pero que nosotros ahora todo eso nos tiene que dar igual, concienciarnos de hacerlo bien en cuanto a la forma de jugar, las características del terreno de juego y el ser muy competitivos. Entonces, desde el principio de la semana, buscando un poco eso, que la gente analizar el contexto, es una forma de jugar tan diferente a la que hacemos habitualmente en casa, que entonces, bueno, pero eso no es excusa, lo que hay que hacer es prepararse y saber que se va a encontrar uno. Así que máximo respeto, tenemos, ahora estamos en el tramo final y es momento, si hay un momento de acelerar, es este, claro. Hablando de que se va a encontrar el equipo, ¿qué nos puedes contar del rival? Bueno, pues un rival con un entrenador quisquilloso en cuanto a que le gusta hacer cosas diferentes, un equipo con una estructura que si bien en nuestro campo no la mantuvo, pero que sí que la ha empleado mucho este año de conocer muy bien las características, es por lo que coloca a los jugadores con una línea de tres atrás y buscando el hacer muchas cosas bien, que además lo trabajan y un equipo muy trabajado, con futbolistas arriba que están encontrando el gol, atrás gente que tiene envergadura, que también te complican cada acción en los reinicios y un equipo sobre todo que ha hecho un año bueno y que lógicamente será su partido porque saben que ganando se acercan a la parte de arriba, ahora bien, también es el nuestro, entonces vamos a ver dentro de la misma mentalidad y de las mismas ganas de ganar, ellos tienen el factor campo como pequeña ventaja, pero no deja de ser una pequeñísima ventaja si nosotros interpretamos bien la lectura del partido. ¿Cuál crees que puede ser la clave para una victoria del Marbella? Sobre todo los detalles, ser mucho más solventes que los dos partidos, porque ya incluso en Torreón Jiménez hubo momentos de mucho sufrimiento, tenemos que ser más maduros en la toma de decisión en cuanto a lo que el partido requiere y tampoco hago pensar que a veces lógicamente lo hemos visto el otro día que se juegan muchos mini partidos dentro de un partido, entonces que hay un momento que estás sufriendo pues no pasa nada, lo que no puedes es conceder gol y lo que no puedes es ponérselo fácil al rival como el otro día que después de ir con un gol en contra pues que no te hagan el segundo, intenta llevar el partido al final que pasa muchas cosas, de hecho pasaron, metimos uno y metimos otro pero que nos lo anularon pero que al final en el fútbol lo bueno que tiene es que el marcador no hay mucha diferencia la mayoría de las veces y por ello pues siempre tienes que dejarte abiertas las opciones de que esos detalles se decanten a un otro lado, sobre todo que sea un buen partido de fútbol con protagonismo de los jugadores y los que estamos fuera pues echemos una mano en que se haga todo bien. Nada de vosotros. Bueno Mister, por cuna, salida más complicada que esa creo que de las que quedan pocas con un jugador que está teniendo un año espectacular como es Acosta ¿cómo se para Acosta precisamente? Bueno pues efectivamente es un chico que está encontrando portería con facilidad y sobre todo por lo que se cuece anteriormente por el desarrollo de la jugada y muchas veces por el proceso no solo el resultado ellos juegan con tres jugadores en la punta que se mueven bien que te buscan bien las espaldas que enseguida buscan ponerse delante del portero transitan bien ha metido muchos goles en transición porque es un chico que corre bien al espacio y bueno pues como digo estando sobre todo preparándonos bien y a nivel colectivo ¿no? Al final el fútbol es un deporte de colectivo de colaboración con tus compañeros y cuando uno hace lo que tiene que hacer que es meter gol pues es porque los demás también han hecho un buen trabajo así que a nivel general me parece un buen equipo ¿Qué le preocupa más? ¿El campo? ¿O el conseguir de una vez por todas volver a no encajar? Preocupa o bueno o me ocupa más que preocupa el que los futbolistas desde el primer día que lo hemos intentado primero entiendan que el contexto esto es absolutamente diferente que fuera de casa el equipo se tiene que mostrar en ese sentido con más empaque hacer lecturas mejores de cada detalle porque son cosas al final muy 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 puntuales y luego que tengan confianza en que somos un grandísimo equipo lo hemos demostrado en los entrenamientos y por tanto al final es el rival el que sabe que como el partido está igualado nosotros en cualquier momento podemos dar un zarpazo ¿no? Entonces bueno partido igualado partido seguramente que estará trabado ya digo que prime el fútbol en ese sentido habrá interrupciones porque el terreno de juego así lo requiere pero ya digo nosotros hemos hecho buenos partidos en césped artificial y hemos hecho alguno otro no tan bueno lo importante es saber lo que significa un partido de casa y un partido de la importancia de este donde nosotros si sacamos los tres puntos pueden pasar cosas muy bonitas luego baja importante en defensa no tendrá Ortuño hay jugadores de sobra ¿no? Sí un jugador con un rendimiento regular un jugador que está dando un nivel exceso seguramente de los dos tres mejores jugadores durante toda la temporada y por lo tanto es una baja que suplirá vemos con un compañero que está con una ilusión tremenda por jugar que se entrena y se prepara a diario y por tanto yo en ese sentido la tranquilidad es más que absoluta el equipo además ya digo a nivel colectivo se encuentra con las ideas claras haciendo las cosas bien y ya digo es una cuestión ahora de mentalidad de las piernas están bien la mente tiene que estar limpia y una mentalidad de lo que supone un partido esta envergadura los que estamos aquí hemos venido aquí y yo por lo menos es para jugar partidos de estos y ha costado mucho llegar hasta aquí por lo cual seamos lo suficientemente en ese sentido inteligentes porque ya digo como ganemos el partido del domingo y saquemos un resultado positivo pues yo creo que nos va a reforzar mucho para lo que nos viene ahora en el último tramo sé que lo importante es el partido de Porcuna pero hay jugadores apercibidos para el partido en casa contra el Torremolino un partido que puede ser importante porque puede devenir muchas cositas no hay que guardarse nada ¿no? nada nosotros la decisión que hemos tomado el cuerpo técnico es de ir con todo todos los días son un montón de ellos porque creo que tenemos un porrón pero bueno al final lo que toque tocará y nunca sabes porque la experiencia que me dice de muchos años en el fútbol es que al final cuando haces ese tipo de cosas normalmente salen luego mal y nosotros en el día a día prepararnos bien como hemos hecho a jugar un partido a respetar la competición a respetar al rival sabiendo que nos lo va a poner dificilísimo que se van a preparar muy 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 bien y por tanto luego veremos ya cuando pite el árbitro ya todos los demás ya pintamos muy poco y ya digo que se vea un buen partido muchas gracias Vete